Cerca de 14 taxistas serán sancionados con 20 salarios mínimos por no cumplir con el pago de sus refrendos, así lo informó Herber Uchin, delegado de Cintra en Cozumel. En el cual fue impuesta a las sanciones correspondientes, que fueron de 20 salarios mínimos, estamos hablando como de una cantidad de 1.200 pesos que cubrieron en la recaudadora de rentas, y se les invitó igual a que pasaran, a que traigan todos sus documentos y que se verifiquen las unidades, ya cumplieron igual. Ahí tenemos un rezago que en estos días vamos ya a notificarle directamente al delegado de trabajo para que estos taxis pudieran venir, si no, pues nosotros ya haremos el trámite correspondiente para que los vehículos sean remitidos al corralón. No queremos llegar a esta situación, pero si ellos no se apersonan, pues nos veríamos en la necesidad de hacer este trabajo. Bueno, lo que marca la ley son cinco días hábiles, que prácticamente se les estaría venciendo el próximo lunes. Lunes o martes ya vencería el plazo para que los que no han acudido, ya se les haga el trámite que sigue, que es la detención del vehículo, ya que, como te mencioné anteriormente, no tienen las placas actuales, todos ya han cumplido, que ahí quedan, estamos checando nuestro padrón y aproximadamente como, hay como 25 que no han cumplido con este, con esta norma. Habló también sobre los operativos que se están realizando para la detención de conductores que están transitando, sin tener una concesión para ello. Ya que toda vez que, donde está la mayor concentración de vehículos es donde los inspectores están haciendo su trabajo, igual, y están al pendiente también, ya ves que se ha estado dando una situación de que personas que no tienen la concesión para transportar personas se han estado dedicando a hacer este trabajo. Los días sábados hemos implementado operativos igual para tratar de evitar esta situación y que haya enfrentamientos entre personas que tienen la concesión y las que no la tienen. Ya que hemos invitado también a las personas, en primer lugar, se les exhorta, y posteriormente se les aplica ya la sanción correspondiente, que eso ya, el vehículo va, eso no hay ninguna situación, va directamente al corralón. Han habido vehículos que se han detenido y las multas son considerables, ya que esto, lo que marca la ley, son de 100 hasta 500 salarios mínimos. Se han detenido dos vehículos y se han impuesto dos sanciones igual. Igual, hay una que prácticamente reincidió en esta situación y ahí sí se va a duplicar la sanción. Aquí ya tenemos su boleta y ya le vamos a hacer, por así, el oficio para que esa persona y si no, pues ese vehículo será detectado porque se le retiran únicamente las placas. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias. Gracias.